Esto es mi amigo, el Pitbull Dos perros Pitbull atacaron a un transeúnte, esto fue en la ciudad de Puerto Varas, la ciudad de las Rosas Una mujer y su nieto sufrieron el ataque de un perro Pitbull, ella perdió el brazo izquierdo y el menor tiene lesiones en el rostro Una vez más los Pitbull se ven envueltos en hechos sangrientos Aquí en la ciudad de México, un niño de un año y ocho meses murió tras ser atacado por cuatro perros en la colonia Selene Delegación Tláhuac El procurador capitalino Rodolfo Ríos detalló que el menor fue agredido primero por un perro de raza Pitbull y luego por tres de la raza Boxer Afortunadamente asociaciones como la Federación Mexicana del American Pitbull Terrier Ha logrado disminuir la mala imagen de esta noble raza, gracias al esfuerzo de sus dirigentes Servidor Raúl Martín Soy presidente de la Federación Mexicana del American Pitbull Terrier Una organización surgida en el año 2002 Pues enfocada en lo que tiene que ver con el rescate Del prestigio Del honor, de la gloria de estos American Pitbull Terriers ¿Acaso el Pitbull es un asesino por naturaleza? ¿Es un arma cargada que nunca se sabe cuándo puede dispararse? No hay un perro, de la raza que sea, que nazca agresivo, malo, descontrolado o violento Ese es un comportamiento que se genera a través del entorno en el cual vive el perro Y sobre todo como consecuencia de la educación, de los cuidados, de la disciplina y del tiempo Que el propietario le prodigue a su ejemplar Sí, por supuesto Mira, a mí me preguntan mucho Oye, quiero un Pitbull, ¿qué hago? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo compro? A veces con una pasión o con una desbordante ansiedad por hacerse ya de un perro de estos No, para mí lo ideal es de que la gente primero determine si tiene el tiempo para dedicarle al perro Asumir un compromiso que puede ser incluso de 15 a 18 años En donde obviamente tenemos que estar preparados en términos económicos, en términos de tiempo Ver qué vida vamos a tener nosotros como proyecto en 10 o 15 años Y necesariamente tendríamos que estar incluyendo a nuestro ejemplar, a nuestra mascota De la raza que sea, el perro de la raza que sea, no solamente Pitbull Tiene que haber una labor de conciencia muy importante Para ver si en realidad somos capaces y podemos asumir ese compromiso Para evitar que el perro, pues en un momento dado resulte en una carga O que resulte en un perro sin atenciones, sin tiempo que dedicarle Y que eso lo haga un perro, entonces sí, pues no peligroso, pero sí descuidado Y con comportamientos por aburrimiento o por descuido que pueden ser destructivos El problema es que los medios de comunicación no hacen más que mostrar la violencia de este animal Para con sus dueños u otras personas Pero no suenan ocuparse de las causas reales que llevan a un Pitbull O ejemplares de otras razas a mostrar señales de agresividad La gente teme a los perros violentos y pendencieros Y se mantienen lejos de ellos Pero no relacionan la conducta de los animales con la de sus dueños Con la falta de educación en quienes deberían educarlos a ellos En quienes deberían saber manejarlos Pero también lo hacen para defender a su amo Si no, vea usted mismo como este perro muerde al ladrón Que apunta con una pistola al dueño de esta ferretería Hasta lograr botarlo del lugar El Pitbull es un perro como tantos otros que necesitan del cariño Y de la atención de su familia Los Pitbull son animales adorables Son atentos, fieles, obedientes y de buen carácter Que rápidamente se convertirán en un miembro más de la familia Mi consejo para aquellos que les interesa tener un Pitbull Es acercarse a las personas profesionales A las personas que realmente sabemos y conocemos de la raza Recordemos que el Pitbull no es un perro agresivo No es un perro malo Un perro mal entendido Mal entendido Mal entendido Las disciplinas para concursos en el American Pitbull Encontramos una ¿Cómo le dicen ustedes? Bloopers, ¿no? Galeriaradio.com 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 Gracias por ver el video.